Aplaudiendo, diciendo, y el campeón sereno, moreno. Aquí inicia la contienda con un derribe. Lucha debe de resultar 100% técnica, tal como lo indican los reglamentos. Aquí es donde se demuestra por qué los rudos son mejores. Porque saben hacer lo que los técnicos no. Son luchadores que están probadamente calificados, por eso les dieron una licencia. Pero la magia de octagoncito empieza a brillar. No están muy acostumbrados los rudos dos, el conteo. Y bien por el bienamado tirante Reyes Landa, que está haciendo el conteo de dos. Y aquí cuéntale, uno, dos, quedó en eso Jesús. Pues la emoción ha comenzado desde el principio, la inicial. Vaya manera de enganchar a este que es Yarrito Estrada. Lo pone a modo, vaya forma. Ahí con esa proyección, después de candado a la cabeza, proyección a las cuerdas. Segadora para sacarlo fuera del encordado. Pero aquí comienza el brillo de una gran estrella, de lo que puede ser un nuevo campeón. Se impulsa de la segunda cuerda. Vaya giro mortal hacia atrás, se lo lleva en plancha. Y quedan en la duela de protección. Vemos a Yarrito Estrada, la gente emocionada. Yarrito Estrada en malas condiciones. Y en el amanecer de esta primer caída por el campeonato nacional de los minis, este octagoncito ya le ha puesto el garigoleado a la lucha. Vea que a esta dama, lo que decías Arturo desde que inició la lucha, ha estado prendidísima. Y vea la forma, la euforia, la energía que descarga. Y reclama, y a Yarrito Estrada, que el contado fotídico de los 20 de rigor, lo sorprende. Octagoncito manejó bien la situación. Un mortal hacia atrás. Fue el punto final para llevarse esta primer caída. Y octagoncito festeja junto con el mexicano. Esta primer caída. Y ya está más cerca del triunfo octagoncito. Ya está más cerca de ser campeón nacional de los minis. Pero no hay que ir al agua tan temprano, ya que todavía falta una caída. O bien pueden ser dos caídas. Yarrito Estrada sin lugar a dudas. Después de esto va a tener que sacar la casta de campeón. Y echarle toda la carga al asador, Arturo. Yo no sé por qué dudas que van a ser dos caídas. Las van a ser y las va a ganar Yarrito. De eso no me cabe la menor duda. Porque golpes de suerte, también los chaparros lo tienen. Televisa presente en Mérida, Yucatán, con la emoción de la lucha libre, triple A. Ha dado inicio ya a la segunda caída a don Ramón Castillo. Bien, así se inició esto. Yarrito Estrada sacando la casta como habíamos apuntado en la primera caída. Al finalizar la primera caída, estamos en las escenas de la segunda. Aquí Yarrito Estrada, un desbocador enorme que le acomodan a octagoncito. Y es que Yarrito Estrada ya está enojado y quizás está desesperado porque pueden arrebatarle el campeonato nacional, Jesús. Pues no sería raro ya que se llevó este campeonato nacional, no de muy buena manera. Recordamos lo que sucedió allá en Irapuato cuando a Mascarita Sagrada lo sorprendió. Lo vuelven a sorprender ahora con el toque de espaldas octagoncito. Sí, decíamos que allá en Irapuato a Mascarita Sagrada le arrebataron, le robaron precisamente estos dos. Es decir, Yarrito Estrada y el tirantes, el campeonato. Por eso ya no le preocupa porque ya es actualmente campeón mundial de minestrellas. Ya cuando lo tienen aquí en una variante de medio cangrejo y palanca ahí con la rodilla bien encajada sobre la columna vertebral. Trata de romper a base de fuerza octagoncito. No se ringue. Para rendir a este hombre se necesita más fuerza, más castigo, más dolor. Porque es un hombre todo, punto honor, todo, categoría doble, desnucadora de dolor. Ahí a octagoncito y lo vuelven a castigar con la variante de medio cangrejo y palanca al brazo. Ahí dice octagoncito, no pasa nada, no pasa nada. Y logra zafarse. Y escuchamos absolutamente todo. No hay verde y cosas por el estilo. Aquí está, por lo pronto, Yarrito Estrada, el actual monarca. Vaya manera de llevárselo al derribe de parte de octagoncito. Aquí le está metiendo una palanca al brazo y castigo al cuello con la pierna. Si lo resiste, saldrá muy motivado porque vean ustedes. Ah, caray, pues parece que lo mordía. No, pero esa va a ser de fuerza y de estamina. Muy bien, por este campeón nacional aquí demostrando el por qué tiene derecho. Una de Aponi porque son chaparritos. Esta no es de a caballo, es de Aponi. Vamos a ver qué dice octagoncito. No, no, no ve nada más cómo le tiene el rostro y qué capacidad tiene. También octagoncito para hacer que se vuelva esta contienda fragorosa. Más que emotiva. Ah, de un lado a otro. Ah, aquí está con evoluciones. Que hacen que el público se emocione en este poliforum. Ah, no, vaya manera de volar y luego de enganchar. También el mexicano aplaude en la esquina. Ah, con media tijera. Y está octagoncito más que motivado. Segadora que pone de estas malas condiciones Ramón a Hierrito. Bien, Hierrito Estrada. Pudimos apreciar el rostro reflejando el dolor. Octagoncito malas alturas. El público dice que no. Octagoncito está ya en la cúspide del cuadrilátero. Atención a esto. Hierrito Estrada yace todavía en el centro. Esquiva. Precisamente tal y como le dijera el público que no lo hiciera. Si hubiera hecho caso, otro sería el destino. Si hubiera hecho caso desde hace muchos años, no se hubiera quedado chaparrito. Hubiera comido verduras. Nada de eso, nada de eso. Hombres que no por su estatura se destacan. Pero sí por su categoría. Porque la grandeza de un hombre se mide de la cabeza al cielo y no de la cabeza al suelo. Aquí está ya fallando este que es octagoncito. Fue un foul. Un foul. Y por esa razón ahí Hierrito Estrada está haciendo de las suyas. La gente está reclamando. Está reclamando porque el Tirantes es un villano. Es un verdadero malandro de la lucha libre. La gente le reclama. Esa no es precisamente la suegra de Arturo Rivera. Pero es una aficionada, mi querido Arturo, que vio lo que tú también viste y que seguramente te atreverías a negar. Hablando de suegras, la mía la adoro. Un beso para ella. Bueno, pues aquí está. Sí, fue categórico. Este joven está más que emotivamente feliz y contento. Una calaca ahí junto al 100%. Decíamos que no hubo foul porque el Tirantes no lo vio. O si lo vio, hizo como que no existía. Y aquí está. Pues cuando iba cayendo octagoncito, ahí le metió el foul. Y luego lo puso a espaldas planas y lo rindió. Con esto se está emparejando la contienda. Y así, pues entre la división del público, unos contentos y otros más que molestos la mayoría. El Tirantes está poniendo la cosa 1-1. Lo vean guantes negros, la ve de la victoria. Y la gente disfrutando. Que a fin de cuentas es lo más trascendental. Que el público que asiste a las arenas se divierta, comente, tenga la polémica. Y venga a disfrutar de un deporte sensacional. Niño bien educado, con saludo rudo. Y el Tirantes le dice a Vulcano, yo no vi nada. Y mientras el maestro no lo vea, la guapa, odioso le dice. Mira, y aquí el guante. Y la guapa se ríe. Se me hace, se me hace que el Tirantes le cerró el ojo coquetonamente. Y ante la mirada del bienamado Reyeslanda, las damas caen subyugadas, Ramón. Bien, aquí el público sigue reprochando. Fuera, dice, fuera, fuera el Tirantes. Y quieren correrlo. Aquí, hasta el pequeñito que vemos allá al fondo, les dice que se vaya. Y es que, la verdad, este Reyeslanda no tiene nombre. Sí, Tirantes. Vamos a ver cómo se pone a calificar una lucha de campeonato nacional con esas trampillas que hace. Mira, lo ponen porque es el más capaz, es la estrella de todos los referees del mundo. Estrellado ha de ser, o estrellado que salga de aquí por... Eso no es justo en una lucha de campeonato. Pero bien, vamos a las acciones ya de la tercera caída. Sin lugar a dudas, la razón y la justicia tienen que estar del lado de Octagoncito. Y este yerrito de Estrada, al igual que el Tirantes, van a encontrar su castigo por malandros. Aquí, Tirante al brazo. Vea la forma, una variante del Tirabuzón. Ahí aplicada contra Octagoncito. Se acerca el Tirantes a... Pues a escuchar lo que diga Octagoncito. Y aquí está perfectamente rompiendo el castigo. Se va sobre es de él. Trata de aplicar aquí la de a caballo o la de a poni, como dice que es Arturo Rivera en este caso de las minis. Es una variante, no es precisamente la de a caballo que conocemos. La de a caballo es sujetando el maxilar inferior. Aquí Octagoncito estaba sujetando de la zona frontal cuando yerrito Estrada rompe el castigo. Es el second del Rudo. Vulcano siguiendo de cerca. Si hay que estar atentos a estos second, sobre todo a Vulcano. Porque Joven Rudo se presta para hacer algunas triquiñuelas. Jesús Uyiga. Sí, hay que estar muy pendiente de lo que haga ese second. Hasta el momento no ha habido problema aquí en una quebradora. Porque sí, parece que sí, obviamente es un cangrejo mi querido Ramón. Pero decía yo quebradora porque lo estaba doblando casi por la mitad. Vaya forma de someter ahí a Octagoncito. Llega este que es el instructor número uno, Vulcano. Llega, le da indicaciones, le da ánimos, le dice ánimo mi pupilo. Sí, mira, no le está haciendo nada así que uno diga que está fuera del reglamento. Motivar y exaltar, pues es correcto. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Aunque pues es difícil controlar el temperamento en esa esquina de los irreflexibles. Ahora ya aquí aparece yerrito Estrada, doble palanca a los brazos. Y ahí metiendo la pierna izquierda, manera ahí destaca. Pero para aprisionar la cabeza precisamente de Octagoncito. Que no luce en su mejor momento porque la lucha ha sido de todo a todo. Dándolo mejor de sí en una lucha de poder a poder. Ya lo tiene en el contacto contra el tapito. Segundo, Reyeslanda contaba, pero rompe el contacto Octagoncito. Y esto se está poniendo más que emocionante. Como que llegamos a la sesión del toma y daca. Donde la lucha ya parece tomar un rumbo definitivo. En cuanto a que en cualquier momento puede concluir. Sin embargo, está más que pareja la situación. Vuelve yerrito al conteo de dos solamente. Reyeslanda hasta se molesta porque no. No fue el tres. Aquí lo regaña y le dice, pupilo, tú pagas los tacos de cochinita. Los albutes y los papazules. Ah, que cocina tan sabrosa la yucateca. Viene por lo pronto levantándolo. Aquí lo va a estrellar. Sí. ¡Oh, no! Se lo llevó. ¡Qué bien! ¡Qué reacción! ¡Felina de Octagoncito! ¡No! Y rompe el castigo. Pero lo que nos regaló Octagoncito es de primerísimo nivel. Así es. Y esto ha despertado nuevamente al público de Mérida, Yucatán. Que creía que el campeonato lo iba a retener. Yerrito Estrada ya que estaba dominando todas las acciones de la tercera caída. Y aquí estamos observando cuando este Yerrito Estrada ha irrumpido. Ha tratado de amagar y humillar a Octagoncito. Y va a las alturas. Algunos dicen que no. Inclusive el tirantes ve usted. El tirantes ve. ¿De qué parte está? Le dice a Yerrito Estrada que no lo haga. Octagoncito esquiva. ¡La rodilla! ¡Vaya golpe que se llevó ahí en la rodilla al saltar! El golpe de antebrazo y de Octagoncito. El público vuelve a vivir. Ha metido. Ha inyectado vida a este público de Mérida. Octagoncito cuando vuelve a creer en él. Le remata el rostro sujetando el cuero cabelludo. La de las patadas voladoras bien aplicadas. A la de la encordado Yerrito Estrada. Aquí viene el vuelo. ¡Atención a esto! ¡Y Octagoncito! Como un auténtico misil nuclear. Con ojima nuclear. Un scoop se quedó corto. Ante este lance soberbio por parte de Octagoncito. Contra la humanidad de Yerrito Estrada. Lo mantiene aquí. Lo trata de levantar. Aunque el peso es bastante diferente. Trata de llevarlo ahí hasta la barrera de protección. En el que proyecta del poste es Octagoncito. Debe de aprovechar esta situación. Octagoncito de los controles. Aquí viene el sillazo. ¡Calla! Esto le salvó la vida a Jesús. En una acción legal. El tirantes ya debería de haber descalificado a Yerrito Estrada. Porque utilizar sillas como ahora lo está haciendo. El propio Octagoncito está en contra del reglamento. ¡Pero hay! Yerrito Estrada trataba de atrapar. Distraído el octagoncito. Sale entre segundo y tercero. Y se lleva con un topo suicida al tirantes. Ahí quedan los dos. Aquí debería de contar Arturo los 20 segundos. Pero el tirante siente el referí. Si está dañado fuera del encordado. ¿Quién puede contar? Exactamente. ¿Quién puede contar? Y aquí al mexicano está diciendo a la gente que cuente. Pero bueno. Pues de qué sirve si Reyeslanda está fuera de la jugada. 17, 18, 19, 20. Para la gente ya ganó Octagoncito. Para la gente. Pero bueno. Pues aquí esto todavía. Como dirían el béisbol. Esto no se acaba hasta que termina. Y no hay referí. Y eso es aprovechado en el momento. Por parte de Guerrito Estrada. Para dar pilas. Aquí está. Pues Reyeslanda regresando. Ahí va Tropicazas. Ahí va. Ahí está ya. Llegó a... A revivir a su compañero. Exacto. Y aquí la pasada en todo lo alto con vuelta de campana. Están las patadas. Paule Soto. Toto de Octagoncito. Paule Soto contra Refaules. Toto. Sube el Tropicazas. Uno. Dos. Tres. Con la vara que mide serás medido. Reza el dicho. Y así Octagoncito. Llega el campeonato nacional. De mini superestrella. ¡E lucha señoras y señores! Esto es polémico. Esto es para la historia. Y ni defender a Guerrito. Él lo hizo. Y le pagaron con la misma moneda. De esta ferma. Con un mareo tirantes. Está concluyendo la contienda. Vaya luchononón Ramón. Así es. El público encendido. Aquí en Mérida. Yucatán. Octagoncito campeón. Tirantes castigado. Tuvo su merecido. Aquí está. Ya era tiempo de que le dieran lo suyo. Y le arrebatan a Guerrito Estrada. El cinturón que se quería llevar a la malagueña. Lo quería llevar a manera de cebada leva. Pero lo encontraron. Y le dieron su merecido Jesús Úñiga. Esto es lo que llamamos justicia divina. Mi querido Ramón Castillo. Ya que la situación fue de toma y daca. De poder a poder. Bienvenido como campeón. Oclagoncito. Bueno y el comisionado Ariel Pascarrochea Burgos. Ya puso el cinturón. Y al bienamado. Se lo llevan a los primeros auxilios. Vaya explosión de júbilo. De la gente de Mérida. Que vaya que vibró y gozó con la lucha. Y que paquete le dejan. A los que siguen. Ahora sí. Le metió con todo. Hasta un calendario azteca. Le regalaron a octagoncito. Y es que buenas tardes. Vengan ustedes. Así. Buenas tardes bien amado público de Mérida. Estas son las luchas que hacen vibrar. Que hacen gozar. Y Hierrito. Así como arribó al campeonato. Lo deja ir en la primera defensa. Yo soy el rudo parece decir. Pero la gente. La gente no perdona. Hasta Arturo Rivera se emocionó. Vaya forma tan polémica. De juzgarse la vida. De juzgarse el campeonato. Justicia divina ya lo habíamos dicho. Primero lo cometió el foul. Yerrito Estrada. Después lo hizo octagoncito. Pero sabes que Ramón. Aprovechó ese sentido de la oportunidad. Que todo gladiador. Que tiene categoría. Puede presumir. El octagoncito aprovechó el momento. Y por eso ahora es el nuevo campeón. El nuevo campeón nacional de mini estrellas. Por Televisa. Desde la blanca Mérida. Esta es la caravana. Tres veces estelar. Triple A. Tres veces estelar.